Hola, qué bueno que llegaron, porque estoy seguro que a veces les ha pasado que no tienen ni idea qué comer. Pues hoy vamos a buscar cómo crear una comida ideal. Debemos saber qué es una alimentación balanceada. Los expertos aseguran que es ser consciente de lo que comes, sin excederte y porcionando la comida durante el día. Por eso ellos recomiendan 5 momentos de alimentación en el día que no superen las 2000 calorías. Mi mamá siempre dice que la primera comida es la más importante, por eso un buen desayuno asegura un buen día. En la mañana, frutica picada. Y para el almuerzo, me encanta tomarme toda la sopa con un poquito de arroz y una uva postobón sin calorías. Según mis cuentas, vamos 1500 calorías, o sea que chicharrón no. Para el algo, hit, pan tostado y para la noche, pechuga de pollo, vegetales con agua cristal. Bueno, los dejo porque ya sé qué voy a comer, soy consciente de lo que como, cuido mi cuerpo y pienso mi bienestar. Eso es tomarse la vida.